¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari, Sebastián Fettel. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fettel, como yo ya les conté en el resumen, el tetracampeón alemán de Fórmula 1 fue escogido el piloto del día en este pasado Gran Premio Singapur de la temporada 1016 de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Sebastián Fettel remontó 17 posiciones de largar en última posición hasta llegar a la quinta posición detrás de su compañero de equipo, el Fineste Ferrari, campeón de la temporada 2007, Kimi Reikkonen. y fue una muy interesante carrera para Ferrari que, bueno, estuvo a un paso Kimi Reikkonen de llegar al podio porque, como sabemos, lo había perdido después de haber cambiado neumáticos y bueno. Pero Sebastián Fettel ha sido la mejor figura de la temporada 1016 de Fórmula 1, o sea, más bien ha sido la mejor figura del Gran Premio Singapur 2016, así que felicitaciones a Sebastián Fettel por ser el piloto del día en el pasado Gran Premio Singapur de esta temporada 1016. y bueno, espero que en Malasia pueda por lo menos ganar o obtener el podio y le deseo mucha suerte. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, Camifuera, chao.